El choque entre un tráiler y un camión de turismo procedente de la Ciudad de México y con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocasionado a la altura del entronque de maltrata de la autopista Puebla-Córdoba, ocasionó la muerte de más de 20 personas calcinadas, así como más de 38 heridos y el cierre total de la autopista con dirección al puerto de Veracruz. El percance se registró a la altura del kilómetro 245 del tramo carretero a Caxingo, Ciudad Mendoza, en las llamadas Cumbres de Maltrata, cuando el camión de turismo, el cual quedó totalmente calcinado, se impactó de frente a un tráiler. Al sitio arribaron elementos de la Policía Federal, Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Noticier el Punto MX, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.